Hey, 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 Justin Killez, y si sé, Ana Mago Puerto Rico, Nero Mahogong, John El Divertido, Sech, seguimos endulzando oídos. Lo de nosotros es algo de novela, la tipa nunca me cela, me gusta verte con fogatela, yo pero te queda quites esa franela. Como música yo la compongo, ella baila el ritmo que yo pongo, como Kalimba estoy tocando fondo y siempre me la como un plato. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo, en la disco con el bailar, we, 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 y después quiere comerme, me, me, me. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo, en la disco con el bailar, we, 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 y después quiere comerme, me, me, me. Yo me gusta su actitud, me besa al frente de la multitud, cuando se pega, se pega como Crazy Glo. Ella tiene todos los views y no tiene video. Me tiene loco con su baile, como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile, que se fue el estúpido y viene tarde. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo, en la disco con el bailar, we, 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 y después quiere comerme, me, me, me. Si tienes tu mano, no encuentro el porqué, buscas a este perro pa' que yo te monte. No sé a qué jugamos, cuál es el deporte, si no hay amor entonces ponte. Todos tenemos un papel y él es el higiénico, en tu corazón yo soy el médico. Lo que hago por ti es inédito y al final él se queda con el crédito. Me tiene loco con su baile, como avión, me tiene en el aire, me dice ven y caile, que se fue el estúpido y viene tarde. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo, en la disco con el bailar, we, 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 y después quiere comerme, me, me, me. Ella tiene su pollo, pero yo soy el que la follo, en la disco con el bailar, we, 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 y después quiere comerme, me, 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 me. Yeah, Justin Kille, Eddie Sedge, Donald Divertido, Rafita, sacándole gemido. Liz C. Wolf. Steve-Logos. Jordi-Malo flow. Rich music. El combo de oro. Rafe T. It is a clásico. 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 Algo distinto, hoy tú y yo cambiaremos el destino, mi forma de ser despierta, tu instinto, en lo que se nace de tu asesino, oh, ah, eh, algo distinto, oh, ah, eh, cambiar el destino. Me miro, 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 me miro